Los días 22 y 23 de septiembre el Colegio Cooperativo de San Gil estará realizando la Gran Tapatón, actividad que se desarrolla todos los años para ayudar a los niños y niñas con cáncer de la Fundación Sanar. La actividad consiste en la recolección de tapitas plásticas para ayudar a la Fundación Sanar Niños con Cáncer de Bucaramanga y está enmarcada dentro de nuestra Semana Cultural que se va a desarrollar esta semana precisamente. Las personas que quieran participar de esta actividad, ¿qué tienen que hacer? Las personas que se quieran vincular deben asistir al Colegio Cooperativo. En el auditorio estaremos recibiendo sus tapitas plásticas, recibimos todo tipo de tapitas plásticas. La vinculación es muy sencilla, es que traigan sus tapitas a toda la comunidad educativa, público en general, empresas, demás instituciones educativas que tengan tapitas, las pueden hacer llegar acá a nuestra institución. ¿Qué va a pasar con estas tapitas? ¿La van a organizar por colores? ¿Por qué hemos visto que en versiones anteriores han hecho eso? Exactamente, sí señor. La tapita se organiza por colores, se empacan en bultos y se entregan a la Fundación Sanar para su obra misional. Las tapitas se estarán recibiendo en el auditorio del Colegio Cooperativo de San Gil. ¿Qué va a pasar con este monitor? de San Carl. Gracias.